qué pasa amigos sean bienvenidos a otro vídeo más hoy vamos a hacer una vídeo reacción de mis antiguos vídeos y a qué me refiero con mis vídeos antiguos bueno prácticamente yo tuve cinco canales youtube y en esos diferentes etapas de mi vida desde la niñez hasta la historia y bueno vamos a ver sus vídeos como era mi voz hace tres años como era yo hace tres años cuál era la calidad de los vídeos todos vamos a evaluar en este vídeo así que amigos vamos a empezar con este vídeo bueno amigos ahora sí vamos a ver el primer vídeo que fue hace dos años en 2019 así que bueno amigos vamos a empezar a los espacios de aquí de el rubro adero como ven estamos en la clínica que está acá en esos árboles vean actualmente son las 7 57 de la noche o pn amigos en verdad quedé sorprendido en verdad quedé así en shock porque es otra persona hace dos años o sea la verdad mi voz era menos cruesa mi voz era de muy diferente mi forma de pensar todo era muy diferente y ya en cambio en dos años las cosas cambiaron así y bueno amigos vamos a seguir viendo el otro vídeo y se van a seguir sorprendiendo amigos en la noche amigos ahorita se va a poner unos vídeos que van son el mismo canal de dani astralas se llamaba un canal que tuve hace dos años tiempo después me pasé a otro canal se llamaba el remodadero que no muestra mi cara pero era el mío el canal y ya éste después hice uno que se llama blog de christopher este canal yo lo hice y es donde ya empecé a mostrar mi cara empecé a hablar yo porque ahí fue donde empecé a cambiar mi voz por eso me animé a hacerlo porque recibía críticas en los comentarios por tener la voz así menos gruesa entonces porque ya la empecé a tener gruesa y empecé a hacer los vídeos eso vamos a ir haciendo los vídeos poco a poco y vamos a ir viendo y salir sorprendiendo también así que vamos a empezar ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este es mi primer vídeo de youtube en mi canal que pasa amigos sean bienvenidos a un vídeo más El día de hoy voy a contestar las preguntas que me hicieron aunque algunas me las voy a contestar porque hay algunas que sí me parecieron muy interesantes pero que de hecho youtube me borró los comentarios algunos no todos me borró entonces era lo malo llegado casi a los 30 llegó a los 27, 28, 25 por ahí me acuerdo y me llevo a los 30 pero de todos modos quise hacerlo porque si no youtube me estuvo borrando y borrando los comentarios no entiendo por qué pero hola y bueno ahora sí vamos a empezar ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Christopher Daniel Arroyo Magaña gracias Gracias por ver el video.